¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Nos permite, para poder llegar con ustedes y lograr tener no solamente papás participando aquí y allá, sino en ambos lados para poder nosotros tener una visión un poco más amplia de cómo ayudar y colaborar en la educación con nuestros hijos. Hoy nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica Número 11, la señora Claudia Miranda Soto. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted es mamá de… Víctor Ángel Clemente. Víctor Ángel, ¿está en qué grado? En segundo grado. Ah, en segundo grado. Ah, pues bienvenida, mándale un saludo a su hijo desde ahorita. Muchos saludos y échale ganas. Muy bien, Víctor, ¿verdad? Su hijo. Sí. Bien, señora Claudia. Nos acompaña doña Olivia Castillo Cruz, también mamá, de la Secundaria Técnica Número 11. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Usted es mamá de… Andrés Hermeño Castillo, de tercero J. De tercero, perfecto. Pues un saludo a Andrés también, que nos estén viendo por ahí en la señal. Hijo, estamos aquí contigo. Qué bien. Bien, pues nos acompaña la profesora Rosa María Miranda. Usted es maestra. ¿Qué área es la que lleva maestra ahí? Soy promotora de lectura. Muy buenas tardes. Gracias. Y envío un saludo a todos mis compañeros y alumnos de la Técnica Número 11, turno de expertil. A toda la comunidad educativa de la Secundaria 11, les mandamos un saludo. Y bueno, pues nos acompaña la maestra Luz de Carmen Flores, quien es la invitada de parte de la Unión de Padres de Familia el día de hoy. Luz, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Ella es miembro de la Unión Nacional de Padres de Familia, esta institución que junto con Dejes Media tenemos este espacio para tratar temas de educación con nuestros hijos. Y la unión que, como ya hemos venido diciendo, este año cumple 100 años de existencia. Entonces, es una parte importante. Ya daremos a conocer algunos eventos por los 100 años de la Unión de Padres de Familia. Luz es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Ciencias de la Educación Familiar también. Así es. Así es que es una especialista con la que vamos a platicar el día de hoy. Y platicaremos y hablaremos un poco acerca de este asunto del acoso, de la violencia, que conocemos técnicamente como el bullying, pero cómo prevenirlo, cómo detenerlo. Entonces, la pregunta para ustedes, doña Claudia, doña Olivia, quien desee tomar ahorita primero la palabra. ¿Qué problemas se han presentado o han vivido ustedes de bullying, como le conocemos ahora la palabra en inglés, pero es el acoso? ¿Sus hijos han sufrido, han visto, han tenido acoso en la escuela? Bueno, buenas tardes. Pues sí se ha escuchado muchas veces de este tipo de problema, principalmente dentro de los compañeros en las secundarias. En el caso, pongamos, de mi hijo, fue cuando él ingresó, cuando estuvo en primero de secundaria, tuvo algunas diferencias, exactamente por qué por la estatura. Sí, pero ahorita, pues ya afortunadamente, pues ya va en tercero y pues ese problema se solucionó, ¿no? Cómo pues dándole confianza a él y platicando y él también de cierta forma informándole a los maestros para prevenir y de cierta forma que el compañero lo dejara, pues de agredir, se podría decir. Claro. En el caso suyo, doña Claudia, ¿ha habido esta situación? ¿Se ha presentado? Sí se presenta de manera, pues no muy continua, pero sí de manera, yo creo, involuntaria por parte de los niños, que todos se les va en risa, que todo esto, pero no se dan cuenta que a la larga van afectando la autoestima de cada uno de sus compañeros. Uno de los principales problemas es la estatura con mi hijo, fue lo mismo, pero dándole esa seguridad, esa confianza en participar, comunicarnos con ellos, es decirle, come, aliméntate bien para que vayas creciendo, estás en crecimiento, entenderlos, porque también ellos están en un proceso de cambios muy bruscos en esta etapa. Entonces, darles esa confianza y esa comunicación para que ellos tengan seguridad ante la presencia de sus compañeritos. Claro. Profesora Rosa María Miranda, usted como parte del cuerpo académico de la secundaria, como autoridad también dentro de la misma, ¿qué es lo que ha vivido? ¿Qué es lo que se han enfrentado? Usted lleva una trayectoria ya en la docencia muy importante, pero ¿qué es lo que ha vivido a lo largo de todos estos años? ¿Con qué se han topado? ¿Qué han encontrado? ¿Y cómo lo han empezado a resolver o abordarlo? Sí, nosotros hemos detectado que sobre todo alumnos de tercer año, de segundo año, que ya se sienten dueños de la escuela, del trabajo con los alumnos de primer año, pues ahí vemos que empiezan a dar algunos apodos a cada uno por su apariencia, sobre todo. Entonces, bueno, en este sentido, cuando el chico agredido nos hace saber, porque sí estamos nosotros dando rondines en los pasillos y nos percatamos de esto y el chico también nos hace saber que lo están insultando, le están solicitando en muchas ocasiones hasta un peso para cuidarlo en la escuela, pues ahí nosotros de inmediato hacemos que los papis asistan a la escuela, comunicarnos con ellos, presentarles la situación y hacerles ver sobre todo a los alumnos que lo mismo que ellos están agrediendo a los chicos, esa baja autoestima que tienen, pues lo están reflejando en sus compañeritos. El tener esta situación que resulta difícil y complicada, sobre todo para llevar bien el proceso educativo, porque bueno, pues de entrada los papás descargamos gran responsabilidad en la escuela, desde el preescolar hasta la propia universidad, pues para que nuestros hijos empiecen a tener un porvenir diferente a través de la formación escolar que nos ofrece la escuela, ya sea pública o privada, pero nos enfrentamos a esta situación que es complicada, que es difícil. Luz, tú como especialista, como investigadora en este tema, ¿cuándo podemos considerar que es bullying? Porque por lo que nos han dicho algunos es que tiene que ser repetido, tiene que ser de manera constituida, porque de repente yo puedo decirle algo a alguien y ya lo molesté y entonces el chico o la chica se sintió incómodos, pero ¿cuándo realmente podemos decir que estemos hablando de este acoso, que después nos llevaremos al acoso cibernético, el ciberbullying, pero de entrada esta situación que se presenta y que nos preocupa a los papás? Claro, pues bueno, pensando y definiendo al bullying como una situación de violencia, y como bien dices, a veces puede darse ocasionalmente y entonces ahí no estamos hablando del bullying, pero entonces el bullying se da y con tres palabras muy, dicen que son las tres C's del bullying, una es cuando este tipo de violencia es constante, es decir, que se da continuamente, que es contra alguien, regularmente hay una víctima que es una víctima débil, a la cual se le ejerce este tipo de, cualquier tipo de violencia constantemente, y la otra que es con intención, cuando yo ocasionalmente paso y rozo a mi compañero y no, pues accidentalmente le pego, lo empujo o algo así, pues no, ahí no estamos hablando de bullying, pero cuando sí es constante contra alguien y con la intención de dañar a alguien, entonces ahí sí estamos hablando de un tema de bullying. Ahora, ¿cómo se ha presentado esta situación en términos globales? ¿Qué números son los que tienes? ¿Qué nos pueden decir? ¿Dónde empieza a surgir más? Entonces, entiendo que es por la etapa de la adolescencia, pero ¿cómo está esto? ¿Es varones, es mujeres, es en ciertos estratos, es en ciertos lugares, ciertas poblaciones? ¿Cómo lo tienen tipificado en términos generales? Actualmente se da, principalmente se da más entre los niños, entre los niños varones, y se da justo en esta etapa de la adolescencia, en donde ellos empiezan a tener cambios, en donde empiezan a darse cuenta del control o el poder que pueden tener sobre otra persona, y entonces lo hacen con toda la intención de dañar a otra persona, a una víctima, tienen una víctima que regularmente es alguien que tiene una baja autoestima, y por eso se le caracteriza como una persona débil. Esta persona puede ser físicamente muy grande, robusta, a lo mejor hacer mucho ejercicio, pero si su autoestima está dañada, es esa persona que se convierte ya en una víctima directa del bullying. Exactamente. Ahora, en cuanto a estadísticas, pues también hablamos que actualmente, bueno, es un tema que a lo mejor se ha puesto de moda de hace unos años para acá, y no es porque el bullying apenas acaba de existir, sino ya tiene mucho tiempo, la diferencia es que actualmente las consecuencias cada vez son más graves. Antes a lo mejor hablábamos de que alguna persona le hacía daño a otra, y solamente se quedaba, pues pasaba a lo mejor unos meses y hasta ahí, no era a lo mejor una riña fuera de la escuela y hasta ahí quedaba. Hoy, con la tecnología que tenemos, también con esta falta de educación y formación en temas de valores, se busca dañar a alguien e incluso hasta llegar al tema de que una persona quiera suicidarse por esta agresión que está, por la que está pasando. Está pasando, claro, y genera situaciones de depresión muy fuerte. Exacto. Vamos a llegar a esa etapa, pero yo quisiera que la profesora Rosa María Miranda, con su experiencia con el lugar en el que está en la secundaria, nos pudiera explicar un poco cómo están las estadísticas, qué es lo que ustedes han encontrado a lo largo de varios años, qué es lo que se han enfrentado, porque bueno, pues es un tema del cual no podemos ocultarlo, y al contrario, debemos sacarlo para poder ayudar más a los padres de familia, a los propios maestros y por supuesto a los más afectados, a los chicos, a las jovencitas en la escuela. ¿Cómo están los números en términos generales en su escuela? ¿Qué se han enfrentado? ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es, diríamos, la curva de estadística que presenta este tipo de problemas? Pues sí, es un número importante, sobre todo en los chicos de tercer año, en donde agreden, dan empujones y van detectando la reacción que tienen los chicos. En este sentido, pues como que una palabra coloquial, lo agarran de bajada, ya saben que este chico al cual agreden no va a meter las manos, no va a decir nada, porque hay ocasiones que dice, cuidadito si dices algo. Entonces, sí hemos detectado que hay un gran número de chicos con este tipo de situaciones, no hay mayor cosa, pero sí darles apodos a los chicos por su apariencia, empujarlos. En algunos momentos, sí, nos han dado a conocer que hay cierto tipo de agresiones físicas, y en este sentido, pues se llama al padre de familia, se le hace ver la situación, para que lo canalice con los especialistas. Para los padres de familia, toman conciencia de ello, porque los que son papás de hijos agredidos, pues son los que están incómodos, molestos, enojados, pero los que son papás del jovencito, de la jovencita, que puede ser la agresora, están conscientes, lo aceptan, porque a lo mejor, como que, pues no mi hijo, mi hija no es posible de hacer esto, como creen, ¿no? Sí, y yo creo que es algo importante de señalar, que los padres de familia, en muchas ocasiones, no aceptan que su hijo tiene este tipo de acciones, de inmediato niegan, dice, ¿cómo tiene evidencia? Yo creo que lo están confundiendo. Mi hijo en casa es muy tranquilo, no creo que, yo creo que lo confundieron, es el amiguito y demás, pero ya cuando se tienen evidencias, pues efectivamente, efectivamente, el chico, este, comenta, sí, yo tuve esta situación, este, me cae mal, y por esta razón, pues yo hago lo que me dicen mis compañeros, ¿no? También el hecho de pertenecer a un grupo, el que el grupo indique, ¿no? Lo que tenemos que hacer con tal alumno, ¿sí? Este, esto va guiando a este alumno agresor. Entonces, se les hace ver que no es posible esta actitud, que hay un marco de convivencia, y por lo tanto, también nos tenemos que poner en el lugar del otro. Claro. Sí, este, hay una comunicación entre el alumno y el padre, y de esta manera, pues se va solventando la situación. Sobre todo porque lo que nos comentaba ahorita, profesora, en el sentido de que hay diferentes cosas, ya nos decía también Luz, nuestra invitada, desde la agresión física o verbal, ya esto que me decía de pedirles un peso para cuidar, casi estábamos hablando de un derecho de piso, también para irlos cuidando, y entonces ya empieza a salir de las manos esta problemática. Vamos a escuchar a más papás y más comentarios, nos están marcando a través del chat. Nos da muchísimo gusto que se esté comunicando a través de este medio con nosotros, dado que nuestra especialista y nuestros invitados, bueno, también con sus opiniones y la suya, enriquecemos muchísimo este tema que estamos abordando en el programa. Vamos con nuestros amigos en cabina, Memo, allá, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Quiénes son los que se están comunicando? ¿Y cuáles son sus preguntas o sus inquietudes o comentarios que nos hacen? Adelante, por favor. Claro que sí, Polo, fíjate que tenemos aquí algunas escuelas conectadas y otras que solamente aparece con su nick, pero las preguntas creo que son muy interesantes, entre otras cosas, pues son felicitaciones hacia tus invitadas. Y mira, nos preguntan, te los hago llegar así como vienen. Dice la primera, ¿qué se hace con las personas que lo ejercen? Porque a veces solamente se atienden a los que lo padecen. Otra dice, Elena nos dice, eso ya existía, solo que ahora se le puso un nombre. Y otro nos dice, ¿qué papel juegan, de allá de la tínica 98, ¿qué papel juegan los padres en estos casos de bullying? Pues yo quedo al pendiente y ya tienen tarea. Regreso contigo. Cómo no, muchas gracias. Bueno, pues vamos viendo porque tenemos mamás, tenemos una maestra y tenemos un especialista. Entonces, ¿qué pasa con el agresor? ¿Qué hacen en la secundaria con el agresor? En primer lugar, se trabaja con él, se le hace ver esta situación no es la adecuada de acuerdo al marco de convivencia. Y también tenemos un especialista de UDI. En este sentido, se canaliza y él a su vez, pues hace todo el diagnóstico, manda llamar a los papás para que participen y lo envía también con especialistas para que ellos lleven ese seguimiento. ¿Puede llegar a un caso que nos lleve hasta una situación de denuncia penal? Pudiera darse la situación, no la hemos tenido. En el caso de ustedes no. Sí, no, pero sí. Sí podría llevarse a dar. En el caso de ustedes mamás, en el caso de ustedes mamás, en relación a este comentario que nos hacían precisamente a través del chat, ustedes ya nos han platicado un poco de lo que han hecho, pero ¿qué más hacen, qué más tienen que llevar a cabo? Porque como mamá aislada lo puedo hacer, pero ya con más mamás es el platicar, el comunicarme. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que han venido ustedes haciendo, por favor? Bueno, en el caso particular, nos ha presentado a ese grado el bullying, como bien lo dice. Sin embargo, yo sí, mucho la comunicación con mi hijo principalmente, la confianza. Yo trabajo en las noches, voy por él a recogerlo, platica todo lo que pasó en el día. Algo muy interesante, los valores. Los valores, estarle inculcando, no promover violencia, genera violencia, tranquilizarlo, sus experiencias en el día, cómo las pudiera yo, como persona adulta, ya con más conciencia, poderlas atacar. A él le he comentado, le digo, hay instancias a las cuales puedes acudir. En ese momento tú eres el que estás al frente y tú tienes que defenderte, pero no de manera agresora, sino de manera tranquila y tomar las providencias. Algo que está haciendo la escuela, hay un buzón. Algo muy interesante que me pasó ayer, me dice mi hijo, me puso un compañero falta cuando yo sí asistí, pero ya pusimos la queja en el buzón. Entonces yo creo que son las medidas como padre, hijo y autoridad de escuela para poder ir disminuyendo esto y tomar cartas en el asunto. Claro. Si mi hijo acusa, si digo ve y acusa, va a quedar como el chismoso, como el que acusó. Y entonces le da ese temor llevarlo a cabo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, en mi caso exactamente, yo también platico mucho con mi hijo, mi esposo y yo estamos al pendiente de él. Sin embargo, igual todas las tardes, platicamos ya cuando regresa de la escuela, le decimos qué tal te fue. ¿Quiénes son tus amistades principalmente? Para saber más de él. Y si no tienen alguna situación en la que lo estén molestando. Y si en caso determinado, pues inmediatamente nosotros acudimos con los maestros o las autoridades. En este caso, ya sea la maestra Rosy o la maestra Isabel, pues nos dan ese apoyo, ¿sí? Entonces, por el momento no hemos tenido algún otro problema, pero en caso determinado, pues yo creo que como papás, siempre nos estamos comunicando las mamás. Claro, eso puede llevar inclusive a la molestia entre los papás, ¿no? Tanto es el problema entre los hijos que también los papás terminan enojándose. Luz, tú como especialista, tú ya que estás metida en este tema, vámonos a la parte central, ¿cómo empezar a prevenirlo? ¿Por dónde vamos? Porque si ya se ha hablado, pues digo no que yo sea aquí mucho, pero sí en general tenemos bibliografía, hay mucho en internet, se han dado inclusive pláticas en las escuelas sobre estos temas, pero ¿cómo empezar la prevención? ¿En dónde empezamos? ¿Empezamos en la escuela? ¿Empezamos en la casa? ¿Empezamos en ambos lados? ¿Y cómo empezar? Tú dinos. Pues bueno, hablar de un problema, hablar de este tema que se da, a lo mejor se presenta directamente o físicamente dentro de la escuela, debe ser abordado desde la escuela, pero también estas situaciones de violencia pues empiezan desde casa, ¿no? Entonces, empezando por ahí, tanto la víctima o el victimario, tienen alguna, que es la persona agresora, el que bulea, sí hay ciertas características que denotan que él también puede haber estado sufriendo algún tipo de violencia y lo que hace es repetir este tipo de conducta ahora en la escuela con alguien, con una víctima débil a la cual le empiezan a agredir, ¿no? Entonces, el trabajo debe ser desde casa, desde la escuela y por supuesto también desde el contexto de la comunidad educativa, ¿no? Quienes participan también en… A ver, ahí más me tengo un poquito, tú ahorita nos decías, porque la maestra bien nos comentaba, pero es que mi hijo no puede ser el que esté haciendo esto, mi hijo no es un agresor, mi hijo se comporta de esta manera en casa. ¿Cómo los papás podemos detectar en casa? Porque a lo mejor el hijo es demasiado tranquilo, lo veo solamente metido en el estudio, está con su computadora, pero a lo mejor es ya un síndrome de aislamiento y entonces ese mantenerse aislado, no sé lo que esté pasando con mi hijo. ¿Qué procede ahí? ¿Qué debo de hacer yo como papá? En primer punto es conocer a tu hijo. Cuando tú conoces a tu hijo, sabes perfectamente cuando a lo mejor tanto ya sea víctima o victimario, o sea que sea agresor o víctima, sabes que empieza a haber algún cambio de conducta, como él no quiere ir a la escuela, cuando a lo mejor trae más dinero del que no… Pues si yo no le doy dinero y él trae dinero, entonces empiezo a ver, bueno, ¿y por qué? O empieza a traer algunos artículos que yo no le he comprado y entonces también ese es un indicador de que algo está pasando y hay que ver cómo está consiguiendo eso, ¿no? ¿A cambio de qué? Vale la pena también ver qué tipo de cosas influyen en los medios, qué lee, qué revistas, periódicos o libros se está leyendo, qué películas ve, qué programas se está viendo, quiénes son sus amistades, sus ídolos en el caso de los medios también. Claro. Eso también tendríamos que ir viendo. Sí, todo eso influye. Cuando uno conoce a sus hijos, y bueno, aquí están las mamás, o sea, saben perfectamente, algo le pasa, algo está sucediendo, ¿no? Porque ves un cambio de conducta e incluso también sus respuestas a veces suelen ser más agresivas, aunque a veces ahí pues la mamá o el papá ponen un alto, pero a lo mejor ese tipo de conductas de igual manera la expresan en la escuela y es la manera en que él como victimario, o sea, como la persona que ejerce el bullying está haciendo, ¿no? Entonces, el primer síntoma pues es cualquier cambio de conducta que veas en tus hijos es importante, por eso es importante que tú los conozcas, que sepas cómo son, que platiques con ellos, esta parte de la comunicación es muy importante porque el primer síntoma pues va a ser algún cambio de conducta. Ahora, ¿recomiendas que ante esta situación yo deje que las cosas sigan fluyendo o bien estoy encontrando algo que puede ser radio, inmediatamente me pongo en contacto con las autoridades de la escuela? A lo mejor puede ser que luego hay muchos papás o mamás que vamos a ver a los directivos y dicen, ay, acá hay otro papá y otra mamá, entonces quieren estar también todo el tiempo acá. Pero es conveniente, es recomendable, tú cómo lo ves, la maestra nos va a decir también ahí, dice, ay, llegó otro papá acá, yo nos lo mandé a llamar y ya nos aterrizó. ¿Tú qué piensas de esta parte? Sí, yo considero que sí es importante hacer ese contacto con la escuela, por eso también hay que saber identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para que no a la primera alarma de, pues, mi hijo trae un rasguño aquí, un raspón y inmediatamente voy, ¿no? O sea, hay que investigar, tratar de conocer qué es lo que está sucediendo porque también la escuela debe de cumplir con su función de formar en otros temas académicos. Sin embargo, sí es importante que cuando se descubra alguna situación grave, sí se ponga en contacto con la escuela porque finalmente también los chicos pasan mayor parte del día ahí, ¿no? Y justo es ahí en donde se ejerce la violencia, ¿no? También contra las otras personas. Maestra Rosa María, en el caso suyo, ¿qué es lo que han vivido? ¿Es más los papás que se acercan ante esta situación para buscarle? ¿O son ustedes quienes buscan a los papás ante una situación que se ha descubierto de un problema de algún chico, alguna chica en alguno de los grupos? Yo creo que en ambos casos. En ambos. En ambos casos. En nuestra escuela son bienvenidos los papás. Yo creo que es muy importante su participación y trabajando en equipo, podemos lograr que nuestros chicos aprendan y sobre todo convivan. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Entonces, sí, hemos detectado porque los chicos, mediante buzón, mediante comentarios directos a los directivos, nos hacen saber alguna situación, algún comentario que les hicieron y les incomodó. Bueno, a partir de esto mandamos llamar a las partes, ¿no? Al agresor, a los testigos y a la víctima. Entonces, bueno, nos percatamos de la situación de manera completa, llamamos a los papis para que también participen en Taller para Padres, este es uno de los temas que nosotros abordamos. y si requiere el chico agresor una terapia, ¿sí? ¿Ayuda profesional? Algún tratamiento en específico, pues se da esta sugerencia para que lo… Y de esta manera, bueno, también damos seguimiento a su comportamiento, ¿sí? Para ver qué resultados se han venido presentando. Exactamente, sí. Y hay ocasiones que por la cantidad de alumnos no nos percatamos, pero mediante esa comunicación que ahorita comentan los papis, ¿no? Que tienen con sus hijos o que checan que tiene algún moretón y no saben explicar el chico por qué se lo hizo, bueno, ya nos hacen saber la situación, ¿sí? Previamente en casa, bueno, ya hubo comunicación y va ya con lujo de detalles a el papi a comentarnos. Entonces, también cabría comentar que la escuela está preocupada por esta situación a nivel de prevención y tenemos también participación de varias asociaciones civiles para brindarnos pláticas del bullying, ciberbullying y todo lo que implica. Correcto. Ahora, hemos hablado de lo que detectamos, de qué cosas podemos percibir como papás en el hogar, de algo que podría decir, me está indicando que mi hijo o mi hija está en una situación o de agresor o de agredido. ¿Qué sigue después de esto? Ya lo descubrí, ¿es agredido o es agresor? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué debemos hacer como papás ahí? En ambos casos es importante reconocer si necesita, primero, pues a lo mejor alguna ayuda de atención médica inmediata, probablemente, sobre todo cuando hay golpes y creo que vale la pena comentar aquí que a veces la persona que ejerce bullying sobre otra trata de agredir en partes del cuerpo donde no se note, por ejemplo, en la parte del tórax, porque son partes que se pueden cubrir. Una persona que ejerce bullying no va a golpear en la cara porque inmediatamente se va a delatar, puede haber mayor cuestionamiento. Entonces, en ambos casos hay que, en primer lugar, reconocer si se le requiere alguna atención médica, la otra es una atención psicológica, para conocer cuáles son las causas, en el caso del agresor, por la cual está ejerciendo bullying sobre la otra persona y en el caso de la víctima, para ayudarlo en su autoestima, que va a ser la manera, la herramienta más grande que va a tener para que si vuelve a pasar una situación similar, poder darle solución a este tema, porque tanto el agresor, si no se atiende, lo único que va a hacer es cambiar de víctima. Y en el caso de quien es víctima, si no se atiende, lo que va a hacer es ser víctima con otra persona o de otras cosas, de otras situaciones. Claro, qué interesante es esta parte porque finalmente no solamente el agredido, sino el agresor, con los dos es con los que tenemos que tener mucha atención por cada una de las conductas o patologías que se puedan llegar a presentar, posterior a haber detectado ya una situación de esta naturaleza. Así es. Qué bueno que estos sean papás participando y están participando con nosotros aquí en el estudio, pero también desde allá, desde donde ustedes nos están recibiendo en la señal, nos llegan más chats que se comunican con nosotros, más de nuestro público que nos está escuchando y viendo por acá, y se los agradecemos muchísimo y a quienes invitamos también a participar junto con su secundaria, cuando así sea la oportunidad, aquí en el foro de aquí de Ejesmedia. Nos vamos a cabina, Memo, ya quienes también se han puesto en contacto, preguntas, comentarios, o alguna observación más que tengamos desde allá. Adelante, por favor, en cabina. Claro que sí, Polo, pues muy ávida la comunicación aquí a través del chat. Fíjate que básicamente son algunos comentarios que están metiendo nuestros participantes, porque nos dice, es una problemática social que va en aumento. No me queda claro si es pregunta o es una aseveración. Otra es muy tajante, aquí nos dice, la educación viene de la casa, porque cada quien sabe cómo es su hijo. Y nos dicen una pregunta, nos hace una pregunta aquí, ¿qué dependencias brindan apoyo, apoyo supongo que psicológico, cuando se presentan estos casos? Y yo quiero agregar, porque supongo que se refieren a dependencias gubernamentales. Yo requerzo contigo y sigo al pendiente aquí, Polo. Claro, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no solamente dependencias oficiales, sino también hay varias ONGs, varias instituciones, es el caso, por ejemplo, de la Unión de Padres de Familia, que ya con 100 años trabaja preocupada por la educación con los padres de familia. Pero venimos a este asunto, esta situación de este comentario, que me parece interesante también de decir, bueno, es que conocemos a nuestros hijos y sabemos cómo son. A veces creo que en esta etapa de la secundaria, precisamente por el crecimiento, donde ellos empiezan a buscar su libertad, su autonomía, y están todavía, decía en algunas ocasiones un psicólogo, son café con leche, ni son café ni son leche, están tratando de identificar su personalidad. En esa etapa que van creciendo, como que dejamos de conocerlos un poco, ya no son aquellos niños que conocíamos del preescolar y la primaria, y ahora están entrando en una etapa diferente, los cambios físicos, etcétera. Esto cambia las cosas. Entonces, eso de pensar que cada quien conoce a sus hijos, sí, pero hay que meterse un poco más, nos decías hace unos momentos, Luz. Y por otro lado, las dependencias. Las oficiales, maestra, ¿con quiénes tienen contacto ustedes, ya ante situaciones que puedan ser fuertes, y con cuáles también a lo mejor coincidimos con las oficiales, Luz, y de la sociedad civil, maestra? Sí, dentro de la delegación política, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, la demarcación donde está la secundaria 11. Tenemos nosotros apoyo para brindarnos estas pláticas. Qué bien. Sí, eso es. Y asociaciones que se acercan y que nos dan pláticas sobre valores, sobre el acoso, cómo prevenir el acoso escolar, qué situación se puede llevar a cabo si continúan con el ciberbullying, por ejemplo. Sí, que sería otro tema más que ya lo hemos tratado, pero también hay que mencionarlo porque una cosa es el ciberbullying y otra cosa es propiamente ya el efecto generado y cómo irlo previniendo. Entonces, efectivamente, acercarnos a la delegación, la delegación nos ofrece un apoyo a través de lo que es sus áreas de desarrollo social y ya un extremo grave es tener que llegar al Ministerio Público, que entiendo que en algunos casos se ha llevado. Luz, ¿qué situación crees tú que debería ser atendida por algunas instituciones no gubernamentales que conozcas, que apoyan independientemente de la Unión de Padres de Familia? Bueno, pues hablando del tema de la atención psicológica, sí existen algunas instituciones que ofrecen este apoyo, pero quiero hacer énfasis, hablando del bullying, porque el bullying no está alejado de lo que es una problemática de violencia y estamos hablando de un tema de autoestima, entonces es una cuestión que no requiere de una atención súper especializada, sino que también cualquier psicólogo podría trabajar en este tema de la autoestima, reconocer por qué, conocer un poco las causas y tratar de resarcir la situación que ha llevado sobre todo al buleador a generar esta problemática. Yo quiero recomendar aquí también los CABI, en cada delegación hay un CABI, el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, en donde también se brinda el apoyo psicológico, no solamente al agresor, a los jóvenes, adolescentes, incluso también a las propias familias, que a veces no reconocen que tienen una víctima o un victimario dentro de casa, entonces también se brinda este apoyo hacia ellos. Las organizaciones también que conozco que dan algún apoyo, y más bien es desde el campo de la asesoría, pues está la Unión Nacional de Padres de Familia, en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos también atienden esta parte, y sobre todo esta parte del apoyo legal que pueda brindarse cuando existe pues alguna denuncia hacia las escuelas, hacia las instituciones, o también a veces hasta a los propios padres que denuncian al agresor. Al agresor, correcto. Bien, pues esto es muy importante que lo sepamos, sobre todo todos estos puntos y estas instituciones que nos han ustedes mencionado independientemente de la ayuda y el apoyo que debemos encontrar, primero en el hogar, después en la escuela, y alrededor en ese entorno en el que en la comunidad se encuentra nuestra escuela y nuestra familia, para atender de manera pronta, expedita, cuidadosa, esta situación y tratar de buscar erradicarla, porque bueno, también el entorno de los medios no nos ayuda en esto. Casi estamos llegando al fin de nuestra emisión, de papás participando, y no queremos terminar sin antes escuchar y despedirnos también con una conclusión, un mensaje que las mamás que nos acompañan, doña Claudia y doña Olivia, por favor, si quieren hacer una breve conclusión de lo que hemos vivido aquí ahorita en esta experiencia de compartir sus vivencias como madres de familia y pues también mandar un saludo a quienes nos están viendo por la señal. Pues sí, a mí me gustaría compartir toda esta temática con todos los padres, que realmente, como dice la especialista, nosotros conocer a nuestros hijos de manera en el interior de nuestro hogar para detectar si es víctima o victimario, y otra, aceptar nuestra situación siempre y apoyar tanto a los hijos como apoyarnos nosotros mismos para que el entorno familiar se torne sano y pues en consecuencia en la sociedad. Muchas gracias, señora Olivia Castillo, también. Gracias por acompañarnos también en el programa. Gracias, pues agradecer exactamente este tema, sí, y decirle a las mamás y a los padres de familia que por favor, si amamos a nuestros hijos, hay que escucharlos, hay que darles tiempo, hay que tomarnos exactamente, pues de cierta forma, mucho los talleres de escuela para padres que nos ofrecen las secundarias técnicas, pero sobre todo, ama y quiere mucho a tu hijo, y date la oportunidad de participar en estos talleres que nos ofrecen. Gracias. Muchísimas gracias, y bueno, profesora Rosa María Miranda, miembro del cuerpo directivo de esta secundaria técnica número 11, qué nos quiere decir para cerrar en esta participación sobre ese tema que estamos viviendo ahorita, del acoso, bullying, como se le conoce coloquialmente. Yo creo que es muy importante la comunicación que debe de haber padre e hijo. En muchas ocasiones nos dicen los padres, pues yo hago todo lo posible para que él vaya a la escuela, le dejo la comida y demás, él si no come, él sabe. Y consideran que ya cumplieron con darle lo necesario para ir a la escuela. Pero como decía tanto la señora Olivia, la señora Claudia, el tiempo que le dedica el padre al hijo para saber cómo le fue en la escuela, qué dificultades tuvo, cómo puede apoyarlo, es muy importante, porque debemos de hacer equipo, tanto escuela como la familia y toda la comunidad. Esa relación escuela-familia es importantísima, necesaria, pero sobre todo la participación de los papás y qué bueno que en este caso, tanto en esta como en otras, pero hoy que nos acompañe en la secundaria técnica número 11. Aquí están, aquí están dos mamás que vienen a dar su testimonio y nos acompañan junto con la profesora Rosa María. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. Gracias, gracias por estar aquí. De veras, es un gusto y sobre todo que aneco a esa parte de papás participando. Luz como invitada, como especialista, como parte de la Unión de Paz de Familia, ¿qué mensaje final les quieres mandar a quienes nos están viendo a través de la señal? Pues principalmente que todos jugamos un papel muy importante dentro de esta situación que a veces se presenta cerca de nosotros, ya sea como víctima, victimarios o los propios testigos. Entonces, aunque no estemos, no seamos las víctimas, si somos testigos, podemos hacer mucho por cambiar estas situaciones de violencia. Así es que yo los invito a que lo denuncien y en este tema de la denuncia no me refiero solamente al ir ante el Ministerio Público, sino háblalo con alguien que pueda, con alguna autoridad a quien te pueda ayudar, quien te pueda orientar y sobre todo, acepta y reconoce lo que está de tu parte para que esto pueda cambiar. Busca ayuda si es así, si lo requieres, búscala para que tú puedas estar con mayor tranquilidad y sobre todo generar un ambiente de paz dentro del día a día en el que nosotros nos desenvolvemos. Muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos. El compromiso y la cercanía de los padres de familia en estos temas para acompañar la formación de nuestros hijos es de gran importancia. Papás participando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la próxima emisión. Soy Leopoldo Brito. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Escuela Secundaria Técnica por la superación de México. México, México.